Ahora nos preguntamos si es el programa de esterilización, en este momento la unidad se dispone a retirarse, esos ya son seguros para eutanasia, esterilización o eutanasia, esa es la pregunta, se supone que son animales con dueños, donde están los dueños, ahí están los médicos veterinarios, no sé si estén en estas instalaciones adentro haciéndolas, nosotros vamos a tomar nuestro material fotográfico en donde no existe impedimento para que nos acerquemos, venimos a cubrir un reporte que nos llegó a nuestras instalaciones, si este es médico veterinario, no creo que debe de andar en pijama quirúrgica paseándose por todos lados.